hola amigos de youtube cómo están este es un vídeo especial para promocionarles para informarles que ya están a la venta los productos de paralogía las playeras las camisetas vean vamos a empezar viendo las playeras y los productos de paralogía en un momento los van a estar viendo en su pantalla como ven tenemos chamarras con el logotipo de paralogía playeras clásicas con el logotipo tasas con el logotipo voy a hacer voy a hacer me voy a acercar y les voy a les voy a hacer un zoom para que las vean un poco mejor está cargando la página y ésta parece que ya y vean aquí está aquí está más a detalle también como les vuelvo a decir ahí hay camisetas también aquí está una camiseta un momento hay una taza una playera ahora les voy a demostrar las playeras de yamal también ya hay playeras de yamal que están están a la venta están aquí están muy buenas las playeras la página yo les voy a estar dejando un link en la descripción y si es posible también en la pantalla de este vídeo para que miren aquí están las playeras de que se les pongo un zoom para que las vean aquí está tenemos en diferentes